Hey, muy buenas a todos desde Black Ops 2 Y bueno, vamos a jugar hoy a juego de armas Que me lo estáis pidiendo bastantes por los comentarios Así que aquí lo tenéis, vamos a ver si conseguimos ganar Aunque la partida está empezada Voy a silenciar rápidamente a la gente Hay uno allá al fondo Está aquí, va a venir Vale, vale, vale Estamos a tres rayas Qué mal, vale, aquí hay uno, aquí hay uno Vale, fuera Estamos aquí Viene uno por aquí a la izquierda Viene, vale, está detrás Perfecto, no hemos quitado la mala Que esa no me gusta realmente nada ¡Ah! No tenía que haber fallado eso No sacan muchos puntos Pero bueno, vamos a intentarlo Y si remontamos Pues oye Perfecto Como veis ahí ha entrado el tío súper lagueado Tengo muchísimo lag Pero bueno No se puede hacer nada Contra el lag A ver Venga Un poco más de lag Y igual lo hubiera matado Joder tío Qué raíz me van a jugar Estas partidas Con tanto lag Fuera Vas a venir Vamos Aquí hay otro Ahí hay un tío Ahí hay un tío que va a entrar Vamos Aquí tenemos otro Lol Vale, vale, vale Estamos cerca Estamos cerca en realidad Podría ser Pero no confío mucho en el lag Otra vez tío No tío No me des ahora lag Vale, vale, vale Vale Eso es Tenemos aquí dos Cuidado, cuidado, cuidado Muerto Vamos Aquí hay uno a la izquierda No entra Metemos otro arriba No Vale, vale Estamos a dos Atención Porque podemos ganarle Hay uno por allí Hay uno por allí Vamos Y Tú vas a entrar Tío No puede ser Estás aquí Vamos 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 ¿Me la ha contado? No tío No me la cuenta Vale, ya estoy con la última Vale, vale, vale Por aquí hay uno Vale, no va a venir por aquí Sí, sí, sí Venga No tío Otra vez Lol Vale, vale, vale Pensaba que me había dado hitmarkes Perfecto, perfecto Se la pego Se la pego Y Vamos Vamos Lol Increíble Increíble En serio Increíble La remontada Que le acabamos De pegar a este tío Ha sido De verdad Muy muy buena Así que Nada Espero que os haya gustado Dejadlo para más Suscribiros si todavía no estáis Y nos vemos en el siguiente Hasta luego Y nos vemos en el siguiente